La diputada Cresto, me pasé de largo, tiene la palabra, perdón. Sí, muchas gracias señor Presidente. Bueno, como bien dijo, estamos tratando este proyecto donde se solicita la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días para la cadena de producción de cítricos de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy, por un error involuntario omití Salta, así que vamos a agregar Salta. Y estoy haciendo referencia a un sector muy importante de la economía argentina, estamos hablando de que nuestro país es el octavo productor de cítricos a nivel mundial. Actualmente son 100.000 las personas que trabajan en el sector cítricola en 13 provincias de nuestro país. Entre Ríos, mi provincia exporta 338 millones de dólares al año, es la primera provincia exportadora de cítrico dulces del país. Lamentablemente en Entre Ríos la producción ha decaído en este último año un 13% de 41.977 hectáreas a 36.389 hectáreas. Esto también se da en otras provincias cítricolas. El sector cítricola está atravesando una situación de crisis que día a día se va agudizando, necesita urgente de una herramienta para resolver esta situación. Ayer lo veíamos y hacían referencia a otros diputados, el frutazo en la Plaza de Mayo a unos pocos metros de la Casa Rosada donde los productores de alguna manera buscaban visibilizar la situación de crisis por la cual estaban atravesando. Factores como la caída del consumo interno, la disminución de las exportaciones, la alta presión impositiva, los altos costos internos, las tasas imposibles de pagar que hacen nula la posibilidad de inversión. A esto tenemos que sumarle también algo que es muy propio de este sector que es la amenaza constante del HLV que es la enfermedad del citrus llamada por algunos dragón amarillo, que lamentablemente es una afección que amenaza la producción mundial y una vez que los árboles son dañados ya no hay vuelta atrás. En este momento el HLV ya destruyó el 30% de la producción cítricola mundial. En Argentina hoy las asociaciones cítricolas juntamente con los gobiernos provinciales, municipales, el SENASA, están en una permanente lucha para prevenir esta enfermedad y para evitar que este sector se vea atacado por la misma. Así que bueno, estos son algunos de los fundamentos por los que vengo a solicitarles a mis pares que hagan el mismo tratamiento que se hizo recientemente con la aprobación de la PERI y de la Manzana y se declare la emergencia también para la cadena de cítricos para estas 4 provincias agregando además a la provincia de Salta. Muchas gracias. Gracias señora diputada.